Restaurante Tsukiyaki, excelencia en comida japonesa, disfruta del gran sabor y calidad de sus platillos. Sus especialidades, teriyaki de salmón, teriyaki con camarón, teriyaki y venton, además del exquisito filete New York. Visítanos y vive la experiencia de la deliciosa comida japonesa, además de excelentes instalaciones creando una atmósfera jovial y familiar. Contamos con carta de vinos tintos, blancos y rosados, cervezas nacionales y la tradicional cerveza Sapporo. Conoce nuestra atractiva barra que brinda una amplia variedad de sushi. Asimismo ofrecemos variadas promociones para que goces del excelente sabor de la comida japonesa acompañados también de exquisitos postres. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Ofrecemos amplio estacionamiento y servicio a domicilio. Síguenos a través de nuestra página de internet en www.facebook.com-zukiyaki.